Así es, ¿qué tal Gaby? André, amigos televidentes, 8 de la mañana con 17 minutos y tal como ustedes bien lo mencionaron, nosotros nos encontramos en esta parte del centro de Quito, donde la Policía Nacional desarrolla un operativo de desalojo de habitantes de calle, además de otras problemáticas que suscitan acá, justamente cerca del Julio César Hidalgo. Acá, al parecer, durante este operativo han desalojado a varias personas que también pernotan y consumen bebidas alcohólicas, presuntamente de estas que venden acá por personas de manera ilegal. Acá nos encontramos con el mayor de la policía para que nos informe todo a detalles en torno a este operativo y, por supuesto, cuáles las recomendaciones a la ciudadanía. Muy buenos días. Gracias a toda la ciudadanía. Efectivamente, la Policía Nacional nos encontramos desarrollando un operativo antidelincuencial en donde nosotros estamos previniendo el cometimiento de varios delitos que se han suscitado aquí sobre la Pedro Fermín Ceballos, tras el Coliseo Julio César Hidalgo. Es así que nosotros, como usted lo comentaba, lo que tratamos es de quitarles del licor artesanal que tienen varios habitantes de calle y, justamente, luego, bajo la ingesta de este licor artesanal es lo que comienzan a darse las riñas aquí en el sector. Entonces, es por eso que nosotros realizamos nuestros operativos antidelincuenciales retirando habitantes de la calle y, de igual forma, también operativos a los vehículos que transitan por el lugar. Acá es uno de los lugares que la ciudadanía denuncia que hay el consumo también de estas sustancias ilícitas y es justamente ahora donde nos estamos dirigiendo. Estamos caminando porque ya personal de avanzada de la Policía Nacional ya se encuentra en el punto donde, al parecer, estas personas utilizan estos espacios como para también consumir estas sustancias y también pernotar. Sí, justamente nosotros estos operativos los realizamos a diario ya que esto se ha convertido en una actividad constitucional de los habitantes de calle y acá en estas especies de covachas siempre vienen a consumir sustancias sujetas a fiscalización, así también como licor artesanal. Y esto es lo que causa la inreactividad de los ciudadanos que transitan por aquí por el lugar. Es así que nosotros realizamos nuestros operativos con la finalidad de sacar a estos ciudadanos del sector. Estos lugares, aquí ya no funciona mayormente algún tipo de actividad económica. Esto ya está votado desde hace tiempos. Aquí sería bueno hacer también un trabajo interinstitucional, hacer el llamado también al municipio de Quito. Así es, estos locales pertenecen, como usted mismo lo dijo, al municipio de Quito. Entonces sería importante que nos ayuden aquí dándoles la reactivación a estos locales comerciales o realizando algún tipo de situación de cierre total. Porque si no, mire, tenemos todos esos inconvenientes, tenemos a diario y la gente por aquí ya casi no transita por el tema de la percepción de seguridad al ver a los habitantes de calle. Sin embargo, nosotros como Policía Nacional realizamos operativos diarios en este sector y sacamos a los habitantes de calle que están consumiendo sustancias sujetas a fiscalización, licor artesanal y también en su poder poseen armas blancas. Muy bien, acá también ya vemos al personal de avanzada, como bien les mencionábamos hace breves instantes, si nosotros cruzamos la calle, justamente donde se encuentra ahorita pasando la ecovía, vamos a darnos cuenta de que acá, estos lugares donde ya por hace mucho tiempo la ciudadanía viene denunciando y que esto se ha vuelto un foco de inseguridad, donde se ve que a esta hora, por ejemplo, ya hay armas blancas, también hay esas pipas donde consumen las sustancias ilícitas. Y vemos que la Policía Nacional ha decidido hacer un tipo de barrido a estas personas que se encuentran acá. Ahí estamos viendo la intervención de la Policía Nacional. Esto es importante que también se dé a conocer al municipio de Quito para que se dé también un trabajo interinstitucional, porque esto ya lleva mucho tiempo y esto ya es que se haga un tipo de trabajo por parte de las autoridades para que derriben esto o de alguna forma den algún tipo de reactivación acá mayor. Así es, nosotros a diario realizamos estos operativos, lastimosamente también la ciudad, estos habitantes de calle al tener estos lugares como guarida, se podría decir, ellos lo utilizan esto a diario, entonces nosotros por más que realicemos los operativos a diario, ellos siempre van a realizar. Y usted viendo que, está viendo usted que son focos de inseguridad y focos de insalubridad, entonces estos predios deberían ser atendidos por la institución a la cual pertenece. Son personas jóvenes, ¿no? Sí, 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 son personas jóvenes, son de varias nacionalidades que no tienen en dónde en ver no optar, son habitantes de calle básicamente, pero que ellos son quienes consumen sustancias sujetas a fiscalización, licor artesanal, y en su poder se les ha encontrado, como pueden ver ahora, armas blancas, pipas, inclusive encontramos un juguete como arma de fuego, con lo cual ellos pueden utilizar para amedrentar a la ciudadanía. Definitivamente, ahí estamos viendo la arma de juguete que acaban de sacar acá, justamente, vemos que han sacado algunas, también tipo cuchillos, miren ustedes, son cortopunzantes, que con esto, al parecer, presuntamente utilizan para delinquir esto, lamentablemente es lo que está ocurriendo acá, por lo que sí se pide que se haga un trabajo integral por parte de las autoridades, y que den solución a este inconveniente que tienen acá, en el sector de la Marina, en el centro de Quito. Con esta información, nosotros nuevamente vamos a retornar con ustedes en estudios, esperando también una pronta respuesta por parte del municipio de Quito, para que intervengan estos espacios y den una solución ya definitiva a estos problemas que aquejan en esta parte de la capital. Continúan ustedes con más desde Estudios. Buenos días.